Vámonos con una de las peleas más emocionantes y más esperadas, más interesantes de la noche, que viene siendo Michael Chandler contra Tony Ferguson. Señores, a ver voy a empezar, ahora me toca con Rafa. ¿Qué opinas Rafa de esta pelea? Para mí es una pelea que causa mucho sentimiento, porque ya lo dijo Dana White, que si no gana Tony esta pelea, puede ser que sea su última pelea en 12. Y Tony Ferguson es un gran peleador, con una racha, con que tuvo una racha de victorias muy impresionante. Este, en una de las divisiones más difíciles, ganando la peleadora es un clásico mundial como Rafael Luzanjo, Edson Barbosa en su tiempo, Kenny Lee llegó a ser campeón interino, y que ya lo tengan contra la espada y la pared, y teniendo enfrente a alguien como Michael Chandler, que también anda dedicado una victoria, es una pelea demasiado difícil. No sé que usted, Tocín. ¿Opina Renzo? Muchos puntos que analizar acá, este, Raúl, Rafa, Pablo, ¿no? Puntualmente las declaraciones de Dana White desatinadas por poner, como menciona inteligentemente Rafael hace unos segundos, ¿no? A una figura como Cucu y Ferguson, prácticamente bajo amenaza, ¿no? Que si no logra la victoria, sería prácticamente su despedida de la organización. Sería injusto para un hombre que tuvo una racha invicta del 2013 al 2019, que ha peleado dos veces por el interino, ¿no? Entonces, este, la verdad, y lo conversamos, ¿no? A veces en el grupo, Raúl, ayer inclusive te hice un hincapié, ¿no? Por el, por lo, el tema de que mencionabas, ¿no? Que no es justo, pero en el nivel en el que está hoy por hoy Cucu y Ferguson, lamentablemente, ha caído en sus últimas peleas. Eh, yo en este caso a Michael Chandler lo veo con mayor fuego. También viene de dos derrotas, también viene de dos caídas dolorosas para él, a pesar de su buen debut en UFC, pero lo encuentro con más fuego, con más aire, y creo yo que él es el que va a salir con el brazo en alto el día sábado. Eh, ¿qué otro detalle? Me gustaría que ganen los dos, pero creo yo que en este caso Michael Chandler es el que saca el triunfo el día sábado, Raúl. A ver, Pablo, ¿qué opinas? A ver, pues yo, eh, bueno, eh, las palabras de, de Dana White, igual, eh, igual que, que habéis dicho, yo no estoy para nada de acuerdo, creo que debería continuar, eh, pase lo que pase, porque al final genera expectación, pero yo quiero hacer también, eh, bueno, incidir en una cosa, se está viendo mucho a los luchadores entrenar, pero a quien no se le está viendo entrenar y está prácticamente en un lugar sellado, se sabe muy poco, es al Cucuy. Y yo, para mí, ahí puede ser la clave. No se está viendo al Cucuy, no se le está viendo prácticamente, quitando, eh, a un pequeño vídeo o pequeños gestos, no se le está viendo mucho, está desaparecido para mí, se lo está tomando mucho, muy en serio, ha vuelto además, eh, bueno, se, se veía en estos vídeos que hace UFC, ¿no? Eh, semana, de, 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 de la semana antes de, 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 de un evento numerado, se le ha visto que ha vuelto a un entrenador antiguo para recuperar quizá las raíces de, 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 bueno, de esa, de esa lucha que, que tuvo, que, que fue muy importante. Y bueno, eh, yo, yo voy a apostar aquí por Tony Ferguson. Y voy a apostar aquí por Tony Ferguson por la vuelta de aquel Cucuy. Voy a apostar, eh, que va a ganar por decisión. Yo creo que va a ser una lucha muy intensa. No veo a alguien, eh, eh, sometiendo ahora mismo al Cucuy. Si no lo consiguió Charles Oliveira, eh, si no lo consiguió Benel Darius, que lo, lo tuvieron, lo tuvieron. Y vimos que era el hombre de goma, eh, Tony Ferguson. No creo que lo vaya a conseguir, eh, eh, un Michael Chandler que, vale, entró muy bien en UFC, pero enseguida se demostró que hay un salto importante entre velato, o sea, entre UFC y el resto, en este caso velato, eh, pero hay un salto muy importante y para mí, bueno, se le dio mucho hype a Michael Chandler, eh, que sí, es un gran luchador. Pero bueno, yo, hay uno de mis luchadores favoritos que es Patricio el Pitbull Freire, le dio en su momento un buen repaso, le dio una lección vengando a Patrick y a su hermano, y yo para mí voy con Tony Ferguson. Yo creo que puede ser la pelea, casi todo el mundo lo está dando por muerto, yo le voy a dar ese chance, yo creo que se lo lleva a Tony Ferguson por decisión, no creo que sea capaz ni de noquear ni someter a Chandler, pero le voy a Tony Ferguson por decisión. Sí, y bueno, no hay que, no hay que olvidar que, que bueno, Tony tiene también muchísimo pulmón, te va a aguantar cinco rounds sin problemas, y bueno, esta pelea, si no me equivoco, es de tres rounds, ¿no? Entonces tres rounds para él, eso no es, no es nada en realidad. Y bueno, también Tony venía de una racha antes de Justin, venía de una racha de 2012 hasta el año 2019 invicto, este, y bueno, como lo comentaba ayer el grupo y eso, bueno, tiene tres derrotas continuas, pero esas derrotas no son contra cualquiera. Este, estamos hablando de Justin, que bueno, lo finalizó por técnica el knockout, sí, lo maltrató bastantísimo, este, y ya vimos que la cara, eh, Tony Ferguson resiste, Tony Ferguson aguanta, y aguantó los golpes de, de un peleador que tiene, la mejor, una de las mejores, si no es que la mejor pegada de, de la división, este, y aún así, incluso le llegó a conectar un upper y casi lo acuesta a Justin, y bueno, también fue, peleó contra quien es el hoy campeón, yo, eh, Charles Oliveira, contra un campeón mundial de Jiu Jitsu, como Benny Darius, y bueno, Oliveira con un arm bar, y Darius con un heel hook, bien metidos, bien, bien, bien encajados, como se dice, y, y Tony Ferguson nota peor, ni siquiera se inmultó, ni siquiera se le dio alguna lesión, pese a que incluso Benny Darius dijo, no, yo sentí que tronó, y que no sé qué, pero él siguió peleando, y siguió como si nada, este, se fue a una decisión, ok, sí, pues bueno, ni modo, mucha gente lo da por muerto, no sé por qué lo dan por muerto, este, yo también pienso que Tony se la va a llevar, pienso que ese silencio que está haciendo ahorita es un silencio peligroso, porque, pues muchos ya lo están dando por muerto, pero yo pienso que se está tomando más en serio esta, esta pelea que viene contra Michael Chandler, y bueno, Chandler por el otro lado, también pienso igual que le dieron mucho hype cuando entró, para empezar fue una, una blasfemia que le dieron una pelea, y luego enseguida por el título, fue una blasfemia, pero no le salió la jugada a Dana White, porque lo pusieron contra Oliveira, y bueno, también viene dos derrotas continuas, dos derrotas consecutivas, también fue muy maltratado contra Justin Gaethje, ambos, ambos, tanto Tony como Michael, perdieron contra Charles Oliveira y contra Gaethje, este, eso va a estar muy bueno, también quiero que gane, me gustaría que ganara Michael Chandler, porque quisiera verlo subir, me gustaría verlo triunfar en esta división, y ver lo que, pues ver, ver lo que trae, pero pues si está muy difícil la división ahorita, yo me voy 100% con Tony Ferguson, algo de que quieran opinar al respecto de esto. La calma que precede a la tormenta, lo digo más. Raulito, yo sí quiero acotar algo, a mí me preocupa, en realidad, cuáles son los rezagos que pueda dejar en Michael Chandler la pelea de Justin Gaethje, que fue brutal, que fue una batalla de 15 minutos sin parar, Cucuy sale, sale y va de tratar de imponer su estilo, su ritmo, y puede ser una pelea tan similar o inclusive de mayor exigencia para Chandler, así que hay que estar preparados para que, para que salten los fuegos artificiales esta noche, el día sábado, perdón. A ver Rafa, ¿tú qué opinas? Pues aquí es un choque de estilo, este, Justin Gaethje, digo perdón, Michael Chandler, Michael Chandler lo hemos visto últimamente como golpeador, se ha discutido, bueno, tiene el striking, desarrolló una buena pelea de striking, hizo un gran derribo contra Justin Gaethje, este, pero todos sabemos que tu base es la lucha y en realidad es otra lucha. No sé si vaya a querer luchar a Tony Ferguson, este, en cuestión de los sometimientos de Tony Ferguson, el problema es de que Michael Chandler era un peleador demasiado compacto, no tiene extremidades que de ahí pudiera sacar ventaja a Tony Ferguson para someter, este, lo que puede ser una estrangulación o un sometimiento a una extremidad. Aquí me gustaría que la pelea se desarrollase de pie y veo con una ligera ventaja el cardio de Tony Ferguson y su alcance, que su alcance es impresionante para hacer los pesos ligeros. Así que yo voy con Tony Ferguson, esperemos que Tony Ferguson pueda salir con el brazo en alto este sábado, después de ser desescalados los feos. Y pues nada más que esperar que ganen, después de ser desescalados. No, yo como comenté, yo lo tengo claro, voy con Tony, la calma que precede a la tormenta, bueno, mucho tiempo además ha vuelto a sus orígenes, no recuerdo ahora el nombre de uno de sus primeros entrenadores, cuando tantos éxitos tuvo, ha decidido volver a la fórmula, yo creo que es, bueno, que es una apuesta muy buena y sobre todo alejarse de todo, él quizás tenía mucho ruido encima, había mucho ruido y bueno, él ha decidido alejarse, sabemos que él tiene algún tipo de problema, tiene que tomar ciertas medicaciones y bueno, pues bueno, yo creo que este silencio, este tiempo de mar en calma, habrá venido muy bien. Todos sabemos que también, bueno, Tony Ferguson siempre tiene ese punto de trastor, siempre lleva consigo cierta polémica y últimamente silencio casi completo, así que yo creo que se viene algo grande, yo creo que se viene el regreso del Kukui. Y eso espero, de verdad, yo también igual pienso, pienso lo mismo y volviendo al tema de que dijo Dana White que sería su última pelea, se me haría muy tonto, una decisión muy tonta de parte de él, al igual también sería como doble cara esto, teniendo a muchos peleadores que tienen muchas más derrotas, peores que las que pudo haber tenido Tony Ferguson a este momento, acá de mencionar que Tony Ferguson, como lo dije ayer, no sé si venda en realidad o venda mucho, venda poco, venda más o menos, pero lo que sí es un hecho es que es uno de los peleadores que tienen mucho fanático por detrás, o sea, tiene mucho seguidor, es un peleador muy querido por la gente, entonces se me haría un movimiento muy tonto por parte de Dana White si le llegan a dar baja, dado caso que pierda. Pero bueno, yo creo que también pienso igual que tú, Pablo, pienso yo que sí va a venir una versión nueva del Kukui para este fin de semana, y bueno, yo sí de verdad espero que él se la lleve. Aquí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que Tony gana o alguien dijo Chandler. Yo me fui con Michael, Raúl. Y andas bien, andas muy contra hoy, Renzo. Es el único, ¿verdad? Vamos 3-1, Renzo va en contra de todos. Sí, andas bien en contra, Renzo, pero bueno, sí, es válido también igual, o sea, Chandler también es peligroso, o sea, no podemos descartar el poder de Chandler tanto en sus puños como también en su habilidad de lucha, así que Chandler también es peligroso. Vamos a ver cómo les va a estos dos buenos peleadores el fin de semana.